En este vídeo queremos explicaros cómo funciona la Navidad aquí en España. Y para hacerlo hemos preparado un pequeño juego en el que yo he preparado 10 cosas que a mí me recuerdan a Navidad y Mónica 10 cosas y nos las vamos a intercambiar. Pero ninguno de los dos sabe lo que ha puesto el otro. Las hemos escrito dentro de estas cajas que además son preciosas porque llevan los colores de nuestro canal de Spanish Fals. Entonces, estas son las cosas que a mí me recuerdan a la Navidad, si no me equivoco, espera. Sí, estas son las cosas que a mí me recuerdan a la Navidad y estas son las tuyas. Entonces yo te doy las mías y tú me das las tuyas y las vamos a ir leyendo y comentando con vosotros. Venga. ¿Empiezas tú? Vale. Vale. La primera que he sacado es hacer el calendario de Adviento mal. Comerse a las todas de golpe. Creo que el calendario de Adviento es muy común en todo el mundo. Y además hay de muy diferentes, ¿no? Lo de comerse a las todas de golpe también es una tradición muy nuestra. Sí, porque se nos olvidan los días. Entonces de repente dices, ¿ya han pasado cinco días? Pues creo que no me he comido ningún chocolate. Y también están los niños pequeños que no pueden aguantar y el día tres ya van por el día 23. También es bastante común. Venga, voy a coger yo una. A ver, qué curiosidad. El primer anuncio del año y los refritos de humor y canciones. Totalmente. Sí, es verdad. Además, es algo muy de televisión española. Sí. Que estás viendo las campanadas y acaban las campanadas. Todo el mundo pasa de la tele y empiezan a poner anuncios y canciones, clips de humor. Muy antiguos, además. Sí, suelen hacer como un programa de recuerdos. Recuerdos, sí. Programa de recuerdos de cantantes antiguos. Chistes de Eugenio, chistes de Gila, Martes y Trece, incluso... Que son humoristas españoles muy conocidos. Y no son ni siquiera de nuestra generación. O sea, son de la generación de nuestros padres. Esta noche les voy a hablar de mi pueblo. Yo soy de un pueblo muy pequeño. Bueno, la gente no puede pasear porque se sale. Cada año, cada año, siempre los mismos chistes, las mismas canciones... Qué aburrimiento de programas, en realidad. Darle de comer cáscaras de mandarina al tío durante el mes de diciembre. Oye, hay que explicar muchas cosas. Hay que explicar muchas cosas. Primero, qué es el tío. ¿Quién es? Que es una tradición catalana. Solamente catalana. En el resto de España no lo celebran porque, además, es que es una tradición un poco rara. Esta tradición, en realidad, es muy básica. Consiste en un tronco de un árbol. Le pintamos una carita y le ponemos una barretina. Dejaré alguna foto por aquí. Sí. Sí, hay que taparlo. Porque, claro, estamos en invierno. Bueno, hace frío en invierno. Hay que tapar a ese tronco de madera. Y también se le ponen unas patitas. Sí, para que esté un poco más inclinado. Le ponemos la mantita, así ya está protegido del frío. Y le damos de comer restos de comida, mandarinas. O, como yo, cuando era pequeño, en el colegio teníamos un cagatío. Y los niños, cuando no nos apetecía comernos el bocadillo, se lo dábamos al tío. El almuerzo. Cuando llega el día 24 de diciembre, que es el día de Nochebuena aquí, los niños catalanes cogen un palo y le pegan al cagatío con todas sus puertas cantando. Cantando una canción para que cague regalos. Después de haber estado alimentándolo durante tanto tiempo, llega el premio, la paliza del tronco, para que nos cague regalos. La canción es en catalán, pero sería algo así como caga, que es una orden, un imperativo. Bueno, caga tío, avellanas y turrón, si no cagas más, un golpe te daré. Un golpe con el bastón. Es una amenaza, es una amenaza. Vale. Más te toca. Más. A ver... No tener muy claro cuándo dejar de felicitar el año nuevo. Esto es algo internacional, ¿os pasa a vosotros? Porque ¿cuándo? ¿Qué día del año tenemos que dejar de felicitar el año nuevo? En España comemos uvas para marcar el paso de un año a otro. Y entonces, la gente con la que estás, pues te felicitas el año. Al día siguiente, te encuentras con un amigo y le felicitas el año nuevo. Dos días más tarde, te encuentras con un compañero de trabajo y le felicitas el año nuevo. Tres días más tarde, también. Pero... Una semana más tarde, alguien que hace mucho que no veías... Claro, la cosa es... ¿Cuándo paras? A final de febrero, si te encuentras con alguien al que no has visto todavía, le tienes que felicitar el año nuevo. Yo creo que para mí el límite es enero. Sí. Bueno, vamos a decir que el 31... ¿Hay 31 de enero? Sí, ¿no? El último día de enero. Yo he decidido que este año, a partir del 20 de enero, no voy a felicitar el año nuevo. Toma ya. Me parece bien. Vale. Seguimos con las uvas. Sí. Atragantarse con las uvas en noche vieja. Antes de nada, ¿qué significa atragantarse? Atragantarse es lo que nos pasa cuando queremos comer algo, pero la comida se nos queda aquí. Esto se llama garganta, que es muy similar a atragantarse, ¿no? Intentas hablar, intentas comer uvas. Claro, también. Las uvas. ¿Qué pasa esa noche? Antes de las 12 de la noche, todos los españoles tenemos preparadas 12 uvas. Si no te gustan las uvas, chico, mala suerte, tendrás que comer olivas. Son las 12 de la noche y en el reloj de la Plaza del Sol de Madrid empiezan las 12 campanadas. Antes vienen los cuartos y siempre hay alguien que recuerda, no, no, que son los cuartos, que son campanadas más rápidas, que preparan las 12 campanadas. Sería un poco como en los relojes antiguos, este ding, dong, ding, dong, pero un poco cambiado. Los cuartos no son las campanadas. La gente se confunde, pero bueno, aparte de ese caos, tenemos las 12 uvas, por cada campanada nos comemos una uva y pedimos un deseo. Yo a la tercera uva ya no me acuerdo de los 12 deseos porque es mi capacidad de memorizar, recordar y comerme las uvas y pensar en no atragantarme. Yo hace años que he cogido una técnica que es empezar a preparar la siguiente ya y, bueno, la técnica es no masticar. Yo tengo una técnica que es hacer un poco de trampa, que es antes de comerme las uvas y de prepararlas, cojo con mucho cuidado y trabajo la uva, es decir, le quito la piel, le quito la pepita y entonces la uva me queda muy latita y casi se resbala. Luces de navidad y canciones en megafonía por las calles, puestos navideños y papá noeles colgando de los balcones. ¿Los papá noeles colgando de los balcones es algo...? Bueno, espera, porque no es solo una traición de navidad. No hay nada más español que tener un papá noel olvidado en el balcón, porque te ha dado pereza o te has olvidado, negro del polvo, de la suciedad, de la lluvia, en agosto. Ese pobre papá noel, en agosto, colgando de un balcón, diciendo a ver si me caigo ya y desaparezco ya de este balcón de mierda. También está la versión reyes magos, no solo hay papá noeles, hay reyes magos colgando de los balcones. Colgar cosas en gente de los balcones, como si estuvieran entrando a tu casa. Sí, pondría alguna imagen de los reyes magos, son muy graciosos. Pero además, estos papá noeles, por alguna razón, todos los españoles tienen el mismo o uno muy similar. Tienen todos una cara muy rara. Ir a comprar churros a la churrería el 25 de diciembre y calentar chocolate Ram a la taza. Tal cual. A mí me recuerda al 25 de diciembre y también al 1 de enero. Sí, también sirve. Sí, los churros con chocolate. Además, el chocolate es comprado del supermercado, que la marca más famosa es esta, el Ram a la taza. Entonces lo ponemos en las tazas, lo calentamos en el microondas y alguien de la familia, a veces a alguien a quien siempre por alguna razón le toca ir, o alguien que mira, que se ha levantado más temprano ese día, va a comprar los churros a la churrería del pueblo. Y churros y porras. Y las trae para que comamos toda la familia. Vamos a poner unas fotos de churros y porras. Qué diferencia hay. Las porras son más gordas y tienen más masa. Sí. Venga, más. Aunque yo le llamo churro a todo. Sí, es que porras no como, no me gustan tanto. Uy, regalos a última hora, tiendas a tope, estrés. La gente que deja todo para el final, la procrastinación comprando regalos de Navidad. Pero esto seguro que es algo que no solo pasa en España, esto pasa en todos los países, seguro. Dejarlas compras a última hora y luego ir corriendo y no encontrarte que las churras están vacías, porque todo el mundo es igual de procrastinador que tú, es internacional. Sí, totalmente. Recoger muchos más caramelos de los que me puedo comer en la cabalgata de reyes. Las cabalgatas de reyes se hacen prácticamente en todos los pueblos. Hay algunas más importantes y más famosas. Como las de las grandes ciudades. Pero en cada pueblo tienen su cabalgata de reyes. Sí, es una cabalgata de reyes. Básicamente son carrozas decoradas con cosas navideñas y encima van montados los reyes magos. Normalmente cada rey mago lleva su propia carroza. Y hay gente pues que entre medio hace cosas, hay malabaristas, gente que hace cosas con fuego... Es un espectáculo por las calles. Es súper común en España tener desfiles o este tipo de espectáculo callejero de cabezones gigantes. Sí, van pasando por las calles y la gente está esperando a verlos pasar. Los reyes magos son los que traen los regalos a los niños en España. El Papá Noel o Santa Claus no es español. Pero sí que es verdad que en los últimos años se está instalando bastante. Sobre todo en las terrazas. Sobre todo en las terrazas. En los bascones. Y en cuanto a los caramelos, los reyes magos cuando van montados en sus carrozas, que normalmente son tractores o vehículos un poco extraños, tienen bolsas enormes de caramelos y los tiran a la gente. Hay reyes que los tiran con un poco más de amor y otros que los tiran que parece que vayan a sacarle un ojo para la gente. Yo, una vez, llegué a tener un chichón en la cabeza por un caramelo. Un chichón es este bulto, este golpe que te sale en la cabeza cuando te has dado un golpe. Y fue por un caramelo, ¿eh? Y hay gente que va a buscar esos caramelos como si fueran oro. Y he visto paraguas del revés, un paraguas del revés, esperando a que cayeran todos los caramelos. Gente tirándose al suelo a buscar caramelos. La tradición de los reyes magos también dice que los niños que se han portado mal, fíjate, pobrecitos, los niños que se han portado mal no recibirán regalos ni recibirán carbón. Y los reyes magos también reparten carbón. Bueno, creo que hay siempre una carroza específica que reparte carbón. Y el carbón que reparte, sí, se come, es una chuchería. Es azúcar pintado de negro, pero parece carbón. Básicamente. Y las carrozas también, no solamente está el rey mago montado en la carroza, sino que lleva a sus pajes, que normalmente son niños también, que ese día se disfrazan de paje y reparten caramelos a los otros niños. Bueno. Hay otros pajes menos afortunados que no van en la carroza y tienen que ir caminando toda la noche. Sí. Y bueno, yo creo que los caramelos que recogemos este día nos duran todo el año. Son las existencias de caramelo de todas las casas españolas. Los niños de San Ildefonso, 2.000 euros. Esto seguro que es algo que solo pasa en España. La lotería de Navidad, el sorteo de la lotería de Navidad en diciembre, ya mismo. Bueno, cuando se publique este podcast ya habrá pasado. A lo mejor somos ricos. Ah, si no nos veis más... Pero si queremos hacer videos. No, yo no. Pero hacemos videos. Yo me voy, yo me voy a dar la vuelta al mundo. A lo mejor hago videos, pero no de español. No se gana tanto dinero por la lotería de Navidad. No, en realidad no. Y además Hacienda se lleva una gran parte. Pero de esto hablaremos otro día. Mejor no hablar aquí y no me calentéis. Los niños de San Ildefonso son estudiantes de un colegio y este día escogen a unos cuantos voluntarios para ir a cantar números y premios. Hay dos bombos. En un bombo tenemos números y en el otro los premios. Y un niño canta y dice... 5.832.000 euros. 5.490.000.000 euros. 5.490.000 euros. Sandra, que nos sigues prevenidas. 4.000.000 euros. Primer premio lo tenemos con nosotros. Ese gordo ansiado. Las 11.21 minutos. Vamos a escuchar cuál es este premio. Y así sabéis qué premios ha tocado. Y es muy importante también para los niños porque tiene mucho honor, es muy importante cantar el premio gordo. El premio que más euros contiene. Pero según tengo entendido, al que cantaba el premio, los demás niños los esperaban para darles collejas y los esperaban. Qué mala es la envidia. Vale. Los niños no van a nadar. No, pobrecito. Ellos no se llevan parte del premio. Son voluntarios. Esto es muy español también. Que no te den nada por trabajar. Las prácticas no remuneradas. Bueno, vale. Me callo. Decir, pamplona con la boca llena de polvorones. ¿Qué son los polvorones? Una cosa que para mí, bueno, es el motivo de la gordura. De la gordura navideña. De la gordura navideña. Uno de los principales motivos de la gordura navideña y de comer mal. Porque llega siempre cuando ya has comido. Entrante. Primero. Segundo. Quizás algo más de segundo. Picoteo. Postres. Cava. Un chupito. Y al final, cuando parece que ya no puedes comer más, turrones y polvorones. Son los dulces típicos navideños aquí en España. Son una masa de manteca de cerdo con azúcar, almendras... Hay de diferentes sabores, tamaños... Bueno, no. Normalmente son todos más o menos así, pero tienen diferentes formas. Y llenan mucho. Es una masa muy espesa que cuando la metes en la boca, toda la boca está llena del polvorón. Entonces es muy difícil hablar con el polvorón en la boca. Hace años existió un challenge que era el canela challenge. Que era coger una cucharada de canela e intentar tragársela. Pues el polvorón más o menos es un polvorón challenge. Los de la canela no conocieron los polvorones. Porque si no... No estamos proponiendo polvorón challenge. Os podéis hacer daño. Pero si queréis que hagamos un polvorón challenge, dadle like a este vídeo. Si el vídeo tiene más de mil likes, hacemos el polvorón challenge. Vale. Abro debate. ¿Qué diferencia hay entre un polvorón y un mantecao? Si alguien lo sabe, que lo escriba en los comentarios. Yo la verdad es que nunca lo he entendido del todo, pero es una gran discusión. Si alguien define bien lo que es, premio también. Un polvorón. Una caja de polvorones. Para que diga pamplona. Uno más. Uy, ya quedan pocas, ¿eh? Hacer chistes cuñaos como hasta el año que viene, cuando quedan horas o rimas con las campanadas. Vale, ¿y qué es un cuñao exactamente? Un cuñao es alguien que cree que lo sabe todo y aconseja a todo el mundo. Porque, ¿quién mejor que un cuñao para aconsejar sobre qué tienes que hacer con tu vida? Y que también hace chistes que solamente le hacen gracia a él y rimas con los números. Esto forma parte de los chistes, pero es algo muy español. Cinco. Por el culo te la hirmo. Trece. Agárramela que me crece. Etcétera, etcétera. Por suerte, las campanadas solo llegan a doce. Pero se pueden hacer de mil formas con los doce números que hay. Suficientes números. Sí, pues esto es un cuñao. Entonces, un chiste muy de cuñao, en realidad, es decirle a todo el mundo hasta el año que viene, dos días antes de que se acabe el año. Bueno, ya sabemos que nos vamos a ver el año que viene. O incluso horas. Porque si este cuñao se va al lavabo cerca de las doce de la noche, dirá, bueno, hasta el año que viene, si no nos vemos, por ejemplo. Y solo se reirá él, porque a nadie le hace gracia ese chiste. Sí, bueno, si has bebido igual te hace gracia, pero por el contexto. Porque estás viviendo un momento cuñado. No porque el chiste haga gracia. Exacto. La lotería del día 22. Este ya ha salido. Los niños de Salín de Alfonso. Es una lotería muy importante. Este día todo el mundo tiene la tele encendida o la radio para ver si le toca el premio. Porque al final, aunque no quieras, compras en el trabajo. Si un compañero dice, ¿has comprado el mismo número que los compañeros? Igual tú no querías lotería, pero claro, si todos tus compañeros juegan ese número, tú imagínate que a todos los compañeros les toca ese número, dejan el trabajo y te quedas solo en la empresa. No puede pasar. Entonces, compras lotería con ellos. Hay clubes de fútbol, de básquet, de asociaciones que dividen su número y hacen mini papeletas y juegas una participación. Incluso hay niños que te venden sus participaciones para colaborar con el club o con el Spline. O para colaborar con asociaciones benéficas incluso. También se utiliza mucho. Es una lotería realmente muy importante, de los días más importantes para la lotería en España. No se gana mucho dinero, pero es una lotería muy compartida con todo el mundo. Muchas cenas con todo el mundo. Retomar contactos anuales. Claro, es que hay gente de tu familia a la que no ves en todo el año. Amigos que hace mucho que no ves, pero parece que la Navidad es un momento donde tienes que ver a esa persona que hacía ocho meses que no veías, una cena, una comida... Las Navidades son momentos en los que comes mucho y ves a mucha gente. Sí. Básicamente. Igual gente que no vuelves a ver hasta el año que viene en la siguiente cena navideña. Pero siempre le dices, ¡ay, a ver si nos vemos! No sé que no puede ser que solo nos veamos una vez al año. Sí, sí, tenemos que hacer algo. El año que viene... Lo mismo. Lo mismo. Poner un calcetín o una zapatilla debajo del árbol el 5 de enero y leche para los camellos. Sí, o turrón del que te ha sobrado de todas las Navidades. Galletas. Alguna bebida para los reyes. Porque en España, la noche del 5, los reyes, como son mágicos, se cuelan en tu casa para dejarte los regalos debajo del árbol de Navidad. Claro, y es que hay una diferencia con Santa Claus, por ejemplo, que la Santa Claus entra por la chimenea, pero en las casas españolas normalmente no hay chimenea, porque no hace tanto frío en España. Y los reyes normalmente entran por el balcón. Por eso los españoles decoran su balcón con reyes magos subiendo unas escaleras y entrando por el balcón. O Santa Claus, porque Santa Claus llega a España y dice, ¿cómo entro yo por la chimenea si no tienen? Bueno, pues rompo un cristal y me cuelo por la ventana. Y también dejamos algún aperitivo para los camellos, porque entendemos que si tienen que caminar por todas las calles de todos los pueblos de España, pues estarán cansados. Un poco de agua, un poco de leche, galletas para los reyes, una copita de algo, porque claro, llevan toda la noche repartiendo regalos. La copita se lo podrías tú, porque yo nunca emborraché a los reyes magos. Para que dejaran más regalos. A ver si se despistaban. Claro, que dejen más. Y si cuando eres un niño estás esperando que lleguen los reyes para verlos, no llegan. Tienes que irte a dormir para que aparezcan los regalos, si no, no funciona. Además hay una amenaza ahí también, que es, si no te vas a dormir y te duermes, no vendrán los reyes. Yo lo pasaba fatal de pequeña, porque me iba a dormir muy nerviosa y emocionada para recibir los regalos al día siguiente y estaba en la cama como, Dios, tienes que dormir, porque si no te duermes, no vendrán los reyes. Noches de insomnio con 5 años. Los problemas de un trabajador de 40 en el cuerpo de un niño de 5 años son las casas españolas. ¡Uy! Es la última. Es la última. Comer mucho torrón blando, aunque ya nadie tenga hambre. Esta es un poco como la de los polvorones. Sí, comer por comer, comer sin tener hambre, comer porque hay comida en la mesa. Sí, casi por aburrimiento a veces, y porque está ahí. Es como el Everest. La gente lo escala porque está ahí. Nosotros nos comemos el turrón porque está ahí, aunque de verdad, yo a partir... El mismo tipo de heroísmo escala el Everest que comerse un mantecado cuando ya no puedes más. Poca broma. ¿Killian Jornet escala el Everest? Pero yo me como el turrón y tiene más mérito. ¿Por qué? Porque no podía más. Yo no podía más. ¿Killian Jornet? Puedes cararlo tres veces si quisiera. Pero a mí ese polvorón ya es como que cuesta. Yo me declaro en estado de indigestión desde el 24 de diciembre. Y en España comemos con la familia el 24 de diciembre, el 25 de diciembre en Cataluña, el 26 de diciembre, el 31 de diciembre, el 1 de enero, el 5 de enero y a veces el 6 de enero también. Cenas de empresa, cenas con amigos... Más, más. Estas son las de la familia. Más cenas de empresa y con amigos. Comer, beber, postre, repostre, polvorones... La mesa cambia pero siempre tiene comida. Más de lo mismo. Esta, sí. Al final creo que es algo muy navideño el comer y comer y comer y encontrarte con amigos y comer y todo. Es una buena excusa para comer y seguir comiendo. Sí. Hay muchas expresiones para decir que estás lleno y no puedes comer más que creo que próximamente publicaremos en un reel para que estéis preparados si vais a pasar la Navidad en España. Para nosotros esto es lo que describe la Navidad en España. En vuestros países hay muchas diferencias. ¿Qué tradiciones curiosas tenéis? Nosotros hemos hablado del tío de Navidad, por ejemplo. ¿Qué otras tradiciones tenéis así curiosas? Escribidlas en los comentarios. Esperamos que os haya gustado este vídeo navideño. Si os ha gustado, por favor, dadle al like, suscríbete si no estás suscrito y esperamos verte pronto. ¡Feliz Navidad y hasta el año que viene! ¡Hasta el año que viene!